¡Muy buenas noches! Equipo Día a Día, ¿cómo están? Día a Día Live de hoy, lunes, ya vamos por 10 de agosto, imagínense, el tiempo ha pasado súper rápido. Casualmente, ayer, 9 de agosto, se cumplieron ya, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses, desde que se dio el primer caso de COVID en Panamá, con 9 de marzo, lo recuerdo claramente. Así que, bueno, ayer se cumplieron cinco meses exactamente de esta pandemia, en la que vemos que seguimos prácticamente igual. Yo creo que hasta un poco peor de lo que se esperaba, con un 36% de positividad todavía de nuevos casos. Hoy, casualmente, yo sé que ustedes han visto las noticias, 25 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Ahora dicen que es porque buscan atención médica muy tarde, ya cuando es prácticamente imposible ayudarlos. Esto es lo que han dicho las autoridades últimamente. Y, bueno, ese es el panorama que tenemos, entonces, con el coronavirus aquí en Panamá. Cinco meses, llevamos prácticamente, ya vamos a cumplir cinco meses también de cuarentena restrictiva, súper restrictiva. ¿Quién está por ahí? ¿Cómo estás, Truji, Truji? Ah, pero no se ha acomodado todavía. ¿Lo veo negro o soy yo? Soy yo, ¿verdad? Oye, bienvenidos a toda la gente de Next Canal 21, a todos estos televidentes, ya nos estamos acostumbrados. Para nosotros antes eran lectores, después pasaron a ser seguidores en redes sociales y ahora son televidentes. Y son palabras en las que tenemos que empezar a familiarizarnos. Ya prácticamente llevamos nueve meses ya de haber empezado este proyecto televisivo de día a día live. Lo estábamos haciendo desde hace prácticamente más de dos años por Instagram. Y, bueno, de repente surgió esta idea de transmitirlo en televisión a falta de entretenimiento. La televisión en Panamá son noticias, son programas, son telenovelas de todo tipo, pero no hay un segmento de entretenimiento como tal. Así que, bueno, Next nos quiso dar la oportunidad. Nosotros somos periodistas, pero aquí estamos. Entonces, bienvenidos sean todos los que día a día o noche a noche nos sintonizan. Señor Hugo, me avisa cuando estamos ya en Instagram. Este fin de semana pasaron muchas cosas. Miren, yo les voy a decir algo adelantándonos un poquito para los que saben y nos siguen en redes sociales. Cuando una persona está desaparecida, eso es bien delicado. De hecho, yo he llegado a recomendarle a las personas que trabajan conmigo, community managers y periodistas, mucha gente se pone a decirnos y que, por favor, que estúban los que estamos desesperados, que tienen tres días perdidos, jovencitas, adolescentes, chicos. Y de repente la gente piensa que es que uno no quiere ayudarlos. Y no es que uno de verdad, primero que todo, la persona que está desaparecida cuando son jovencitas, lo primero que sale en redes sociales sin importar si es que realmente está en peligro o no, es que está con un novio. Entonces, aunque los padres están autorizando que uno ponga la imagen porque están desesperados, posteriormente nos piden que las retiremos, que quitemos eso, que por favor, que los comentarios. Entonces, es bien difícil. Ya cuando se trata de un adulto, es aún peor. Y esto se los digo por lo que pasó el fin de semana con este excompetidor de Calle 7 que supuestamente estaba desaparecido. Así que vamos a abordar eso. Vamos a abordar otros temas, otros tópicos de entretenimiento. Obviamente temas nacionales. Hoy llegó a Panamá el nuevo DT de la selección mayor, que fue lo que pasó en el aeropuerto. Ahora le vamos a comentar entonces un poquito más. Oye, bienvenidos sean todos. Obviamente tenemos que empezar saludando a los Día Día Lovers. Señor Hugo, me avisa cuando llegan los chicos que no los veo. Oye, estoy aquí. Oye, bebé, pero es que yo no te veo. Ahora sí te veo. Estás callado. Tú siempre llegas tirando toco. Es que también el celular, porque el otro no sé qué me saca. Me saca del Zoom. No sé qué pasa. Ok, saluda a tus fanaticadas. Oye, saludo a la gente. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana rodeado de su familia. Hoy día de agosto, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos estos cinco meses de pandemia, porque nosotros no hemos parado. Hemos estado aquí acompañándolos a ustedes y ustedes acompañándonos a nosotros, nutriéndonos de parándula y de COVID, porque no podemos dejarlo por fuera tampoco. Oye, y gracias, 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 de verdad. Y gracias por estar hoy lunes. Y sé que nos van a seguir acompañando hasta el viernes. Espero que sea una semana llena de cosas positivas, aunque todo lo que leamos y veamos es algo negativo. Estaba escuchando a Chanida de verdad lo que estaba contando, de que ella ve la cosa peor de hace cinco meses y es toda la razón. O sea, que cuando escuchamos diez fallecimientos o diez muertes, nos alteraron. Ahora imagínate cuántos pasan, veinte, y quedamos como, oye, ¿esto cuándo va a bajar? Pero en muchos países estamos iguales, están igual. No hay nada de mejora por ningún lado. Yo no quiero tener un panorama negativo. Por más que la vida nos haga ver que es negativo, quiero pensar lo positivo todavía de que de esta salimos. De verdad que sí. Oye, bebecita. Ahí está, Valery. Está acomodándose todavía. Oye, ¿cómo estás, Valery? Por ahí está. Saludos a Tamara Tati, a las Dia Dia Lovers, Tiny Trejo. Por aquí también vi a J. Stout, Acuario, Tiny Trejo. Ya lo dije. Cristian, ¿cómo estás, mi amor? Por aquí está Junior, Junior ESP30, Ronald, también está por aquí. Saludos a Torniquete, Cedeño Ana Yancy, Helen D., Helen P. D. G. Y, bueno, todos los que están ingresando, Luz y Luz, muchos saludos. Ya dije a Tamara Tati y Ronald. Bebé, estás de cabeza. ¿Yo? Luis, Luis, estaba de cabeza. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sale feo, sale toda la pantalla. La pantalla mía sale fea, sale como burro, se estoy limpiando. Sí, 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 eso es lo que te iba a decir. ¿Será que tienes mucha lube? Pero no sé, me sale fea. El otro celular, sale claro. Pero está la pantallita atrás y adelante, que está un poquito, eh, eh, se ve... Así. Sí, bueno. Como si fuera un filtro. Como si fuera un filtro. Como esos filtros del cielo, así. Ajá. Oye, saludos a Junior Colt, que también está por aquí. ¿Qué pasó, Valery? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el fin de semana? Sí, 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 yo voy a hacer una vaca como Cortés, como Cortés Delfia. ¿Pero con celular? Porque, no, con unos audífonos, Bebé, bolsas que a mí me gusta escuchar bien, bien, bien. Y como aquí todo el mundo anda trabajando ahí por su mundo, a mí me gusta escuchar con audífonos. Y con chale, me sirve uno, después me sirve el otro y tú, o sea, tengo que darle ahí. Y el otro no lo puedo usar porque dice el señor Hugo que se escucha como si tuviera algo ahí groneando. Sí, sí, tenemos rato que no escuchamos ese sonido como de ventilador. Oye, ahora que te dicen Hugo, Hugo, soy una foto de él, estoy a punto de subirla. Eso puede ser tu TVT. Espérate. Eso puede ser la venganza. Hugo Lin, Hugo Lin, ¿estás ahí? Tú estás maltratado por la vida. Te lo voy a decir aquí y públicamente. Tú estás bien maltratado, Hugo. Es que tú no sabes que el pelado ahora come sano, es vegano, ya no come porquerías como tú de la calle. El pelado no come carne. Eso es lo que tú no sabes. Por eso está fit, está fit. ¿Ves? Luis sí es carnívoro. Oye, vamos a empezar entonces con las noticias. Sí. Porque Valerio dice que tú te ves joven, debe ser que la carne te tiene joven, no sé. Dale, entira. ¿Dónde van? Dale, entira. No voy a decirle, tranquilito, que dije que no iba a sellar. Hoy yo soy un instrumento de paz. Ok, un instrumento de paz. Vamos a ver cuánto dura el instrumento de paz. Vamos a ver cuánto dura el instrumento de paz. Oye, vamos a ver entonces qué es lo que ha hecho Noticia durante el fin de semana. Arrancamos entonces con lo que pasó. Yo no sé si ustedes hablaron de eso. Un video muy bonito que hizo este baker. No sé si ustedes lo recuerdan, que es este barbero panameño que está radicado en España, en Madrid. Allá él tiene una barbería y entonces él, con el cabello que le corta a sus clientes, hace obras muy bonitas. Ahora, señor Hugo, no recuerdo bien la música que tenía ese video, pero creo que era panameña. Así que tal vez no tenga restricciones para que no las pongan. Una canción típica. Dice que fue algo que le nació, lloró muchísimo cuando se dio cuenta lo que le había pasado a Kendall. Estaba súper impactado. Dice que Kendall lo conoció a un hombre muy feliz, muy sonriente, que siempre tenía ánimo para todo el mundo. Y bueno, en su momento fue quien lo ayudó a él físicamente con un problema que él tenía. Señor Hugo, dale play a este video. Inspiración de Luis Pazón. Siempre trataba de no lastimarte. Muchas veces me tiraba por el piso para verte sonreír. Me cumplía tus caprichos y en la vidriera de mi alma, como una muñeca de porcelana, vivías feliz. Te sentías tan segura que olvidaste. Darme el amor incondicional que a gritos te pedí. Hoy no reniego de mi suerte, sí quise amarte hasta la muerte, pero nunca llegaste a sentir lo mismo por mí. Sentí bien. Extremadamente bonito, un detalle muy bonito para ese mural que él tiene. A Baker le habían hackeado la cuenta, así como le ha pasado a varias personalidades aquí de Panamá. Les hackearon la cuenta, tenía como 20 y algo, mil seguidores, tuvo que empezar de cero. Y bueno, se comunicó con nosotros para que a la familia le llegara este video. Algo que le hizo con mucho cariño. El sábado también fueron las honras cúnebres allá en Ocú. Vale, cuéntame un poco de eso porque sé que fue algo muy bonito. De hecho, el especial que le hicieron tanto a lo panameño como... De hecho en Panamá, fue muy bonito. En hecho en Panamá estuvo esta Mirta, que imagínate, compañera de Kendall, quién más pude conocerlo que Mirta. Y también estuvo los dos productores, porque Freddy también es productor, ¿no? Luis. Ajá, sí. Él es locutor. Él es la voz. Él es la voz. Es la voz de hecho en Panamá. Es la voz de hecho en Panamá. Y fue muy bonito, de verdad, lo que hicieron. También vi que estaba Lucho y todo lo demás. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ahí estaba... La Shishie Papa estaba desde Ocú. También me gustó esa parte de la entrevista. Bueno, Lucho también que mencionaste que Lucho habló y todo lo demás. Y cantó un pedacito de la décima que Mirta y Elena Llorach quedaron llorando. Todo el mundo ahí hasta Añero quedó llorando en el estudio. Y la Shishie Papa entrevistó al hijo y a... Creo que estaba la hermana. Al alcalde, creo que de Ocú. Estaba hablando también que le habían dado como un reconocimiento hace poco, el año pasado, hace poco, no recuerdo. Pero sí, fue bien el motivo eso. Y, bueno, el sábado, como eso de las... Bueno, tenía que empezar a las 11, la gente se quedó pegada desde las 10 y media a 11 de la mañana. Pero empezó como a las 12 y 15, 12 y media más o menos la misa en la parroquia San Sebastián de Ocú, de Kendal. Ahí estaba su sombrero ocueño, puestecito allí donde estaba la cajita de las cenizas. Tenía un ramo de rosas rojas. Y, bueno, la esposa estaba allí para lo que estaban preguntando si Rubí estaba o no estaba. Porque tú sabes que iba a ser, bueno, mañana casualmente 11 es aquí en Panamá la otra misa. Y Rubí estaba allí. Yo hablé con ella. Le pedí un par de fotos para las redes sociales del periódico. Pero me dijo que no había tomado, que era un momento así como que tú sabes, muy íntimo. Y que, bueno, lo que estaba en las redes sociales era lo que estaba. Y que también tuvo la mamá, ¿no? La mamá de él, que era la que llevaba. La mamá que está muy afectada. Ella habló a hecho en Panamá. Perdón, la hermana habló de la mamá. La hermana. Ajá, que estaba muy afectada. Y, bueno, ahí dijeron que iban a tratar de llevar el legado de su papá. El hijo fue lo que dijo. Vi que también agradeció Rubí por las muestras de cariño, los mensajes que ha recibido durante este tiempo. Y también vi también como que ella estaba tratando de entretener a la bebé para, tú sabes, olvidar ese... Eso no se olvida, pues, pero igual... Gracias. 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 Naya, Naya Naya, sí, Jenny P también está Acuario por acá Junior Cole, que últimamente está muy tranquilito, lo veo Eneida Giannelis Junior Cole de nuevo, Oscar Phoenix también está por aquí, Vic Bella un saludo para Ilsa Lisandro que es nueva aquí hasta David bienvenida chica, un abrazo de acá de nosotros espero que te diviertas algo con nosotros un día, un saludo para Darvison hasta Chile saludo, ¿cómo estás amigo? Vic Tim también está por acá y Bella Adira Torres, no engañen a Luis como así, no entiendo bueno, no sé, Lisandro Ilsa está por acá, Reina Rodolfo que también tiene ya tiempo de estar con nosotros, siempre está pendiente Pablo Moore también está aquí, Trujillo parece la rosa de Guadalupe, asumo que es por el filtro que se le vea al celular, ¿no? Bueno, se te va a quedar con la gala tú te ves con las televisiones de antes los televisores de antes que cuando se estaban dañando yo la imagen se veía como clarita así, como si fueran puras almas ahí, no se veía correctamente ahora es que uno ve ni que en HD en HP pero limpia él limpia la cámara ya lo limpié pero salía así ya lo limpió como cuatro veces y salía así Nagy Nagy ve, saludo Vic también Iliana Barzallo la filtrafa tiene gordo a Luis oye, Iliana es pesa Iliana siempre me está tirando en cualquier momento me desquito de ti Iliana y ve, ya irá a torre Iliana siempre me tira así pero la no pasa deja que un día esto no la voy a dar a pasar Ronaldo Panamá saludo Stephanie Junior P30 Lunis Ross Flores 07 Lucy Luz Davison también está por acá abajo José El Copré contra Luis está bien un ser de luz pero no es para tanto y entonces José oye un abrazo a todos bienvenido sigue Chanina quiero que veas oye cambiando de tema cambiando de tema ustedes saben que yo siempre he defendido bastante a Yuri pero el fin de semana o fue el viernes creo ella lanzó un tema así como tipo rap así como esos que están sacando algunos dicen que fue una respuesta a el video después de un mes de lo que pasó con Caer y bueno ahora cuando uno va a tirar y uno va a responder uno lo hace inmediatamente uno se toma por lo menos 24 horas pero ella agarró un mes y bueno le quedó buena por lo menos un mes después contestó le quedó bien el rap el rapcito vamos a darle play a ese rap señor Hugo por favor para que escuchemos un poco porque él le tiró como a todo el mundo de los medios que la tienen allí y vamos entonces a volver y hablar un poquito del tema de Anjuri y cómo Anjuri se pega en redes sociales y por qué ella tiene tantos seguidores en este momento nada más para hacer como un recuento porque a veces la gente se lo olvida señor Hugo dele play no puedo tirarte jejeje soy Azir Anjuri lo sano pa' que tengan una idea de mí ustedes ven lo que yo quiero que vean el que observa no ve pero el que ve tampoco observa y cuando ve el mensaje se queda inversa la prensa expresa lo malo contenido en mí no sacan nada bueno sacan todo lo negativo por eso hay que si objetivo porque todo es subjetivo el fin justifica al medio el medio quiere contenido todo lo mío que han subido no es que si yo he crecido tampoco que he sido no es que si quemo a mi marido no me hablen de moral que aquí nadie tiene eso vemos jueces condenando después vemos jueces presos un bochinche por peluca revolvió toda la ciudad este país hace tendencia a cualquier mediocridad si me opero tengo complejo de inferioridad dice la biblia que abajo del cielo todo es vanidad vanidad es la buena comida que subiste que en el fondo para entrarte es soluito que te diste vanidad de poquito en el avión en las alturas porque estás saliendo y conociendo otras culturas me ha costado en este género poner mi huella otras lo han visto es fácil porque siempre hay botella el otro me tiró y solo veo que se estrella y mi perrita es mi victoria tan más pega que ella a otros que no le gusta mi flow que yo agarre a Calcuta y que ella yo suelta a Monroe pero ahí está este fue como un rap tipo así como como el sacapunta no me borra o algo así pero bueno quedó bien es algo que es diferente en ella verla en eso en tiraderas y cosas así generalmente se había mantenido muchísimo o sea muy metida en sus temas de bomberos y todas esas cosas ahora quiso hacer algo diferente le quedó bien algunos dicen que fue Dubosquiel que se lo escribió que se lo escribió otra persona pero puede ser que ella se tomó el mes para contestarle claramente entonces a Cael y sacar todas esas cosas que a pesar de que no le molestaban y que ella sabía lidiar con el tema de la parándula parece que sí en un momento sí le han molestado recordemos un poco a Angelo yo veo que se habla muchísimo de que los artistas que no se apoya que no sé qué que esto y que lo otro nosotros que somos día a día el medio de parándula de Panamá tanto escrito como ahora en televisión nosotros apoyamos muchísimo nosotros ponemos videos de chicos nuevos les hacemos entrevistas tratamos siempre de promover un poco lo que es el talento nacional en Panamá se consume muchísimo el reggae y son los chicos de todo el reggae los que tratamos de mantener vigente ya sea con polémicas o con sus canciones ahora qué es lo que consume el público en redes sociales lamentablemente polémica eso no es culpa de nosotros Anjuri si Anjuri no hubiera sido polémica Anjuri todavía estuviera cantando en los barrios como ella estaba cantando qué pasó con Anjuri pues le dio por remeniársele a un niño se formó un escándalo nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales el Miden se metió ella tuvo que salir a decir que la disculparan y de ahí poco a poco se fue conociendo un poco la música Anjuri qué pasó con los chicos espérate ella es conocida en redes por su gente que tiene bastantes seguidores por su música en Instagram pero a nivel de medio de medio tradicional ella no es nadie hay que hacerlo claro uno ya lo sacó por su escándalo pero musicalmente Anjuri no tiene una carrera que uno le puede decir wow esta chica tráenmela porque es súper talentosa hay que ser realista ella es muy cotizada en barrios populares y en Instagram eso hay que dejarlo claro ahora no se puede negar que es una pelada que se ha pegado y que quieran o no la gente sabe quién es Anjuri no importa en qué estrato social la gente conoce un poquito más quién es Anjuri le llaman la sucesora de Denfra la nueva la nueva diva del rey en Panamá y bueno se ha ganado ese monte obviamente es una chica que después de todos los escándalos le ha ido bastante bien ha ganado un montón sonó miles y miles de seguidores cientos de miles de seguidores en redes sociales se ha hecho operaciones gracias a los canjes vive actualmente no de la música sino realmente del tema este de los canjes ustedes lo pueden ver en sus redes sociales entonces ella tiene que saber que realmente creo que tirarle a los medios y decir que en Panamá solo se pega la mediocridad ella misma se está metiendo un tiro en el pie porque ella se hizo famosa por eso además no es una persona que tú le vas a poner a tu hija a que empiece y que ven a cama y ven a escuchar la nueva canción de Anjuris y que baja que no sé qué que ven y bájate y quiero que te pongas así o sea no entonces uno tiene que saber cuáles son sus límites ahora está probando un estilo vamos a ver cómo le va con ese estilo a la gente me gustó es mejor cantar así y bueno montarse en ese tipo de ritmo que de repente seguir cantando obscenidades que es de repente más el estilo de ella dice la man se gana su plata sin joder a nadie Luis deja deja el show no nadie le está diciendo nada no no estoy diciendo nada malo estoy diciendo lo que si hacen un estudio lo que hacen acuérdate que los medios hacen estudios y ahí sale qué persona está popular en los medios tradicionales no estoy hablando de las redes sociales en redes sociales no voy a negar no puedo negar no puedo echarle piedra a eso de que la chica es popular en redes sociales eso no hay que negarlo estoy hablando en medios tradicionales cuando tú ves esos mediciones entiendan lo que quiero decir no es que yo estoy hablando por redes en redes todo el mundo sabe quiénes están pegados ella está pegada en redes y en el gueto ella la escucha mucho en el gueto claro eso es lo que te iba a decir sí ella está pegada recuerden que el público de los medios tradicionales llámese radio periódico televisión que son los viejos la gente que está más pegada en esta no están pegadas en redes sociales que es instagram facebook twitter y tiktok ahora son dos mercados dos cosas totalmente diferentes eso es lo que yo me prefiero ella ha sabido jugar muy bien el tema de la farándula o sea le ha sacado todo el provecho que no la han podido sacar mucho o sea Anjuri ha aprovechado totalmente la exposición que se le ha dado ella ha sabido jugar ha cometido sus errores sabe que de cada error ella consigue muchos más seguidores es una pelada que no se metía con nadie no le respondía a nadie la gente se metía con ella creo que en esta primera ocasión es la primera vez que uno ve que ella saca las escuelas vamos a ver si ella sigue entonces con ese tema de quién es esa Manu que anda por ahí esa es tuya vamos a ver cómo le va y bueno que ella siga bailando la danza de generar que es lo que les toca entonces a artistas de la talla de ella generar un poco para mantenerse vigente para que no digan que yo soy en el estudio yo escuché un tema de esa niña digo niña porque ella tiene como 20 años y no recuerdo el tema era un tema que no era ni vulgar ni doble sentido no recuerdo ni cómo se llama creo que hasta nuevo y el tema se escuchaba bien lo voy a buscar y mañana le digo cuál es ahorita mismo se me escapa que yo dije sí y lo escuché varias veces y dije mira que no te está mal y se veía bien no recuerdo cuál es es uno nuevo sé que tiene que ser nuevo y se escuchaba bien agradable el tema de esta niña ahora por acá dicen que aquí en la base le está saludando la diadea lover dejen el invento aquí también se le saluda a todo el mundo Kevin Escasio deja el invento Junior Cole deja de estar aprendiendo a la pelada no te metas con la pelada que ya son una banda y te van a caer Aurora Díaz no te hemos bloqueado deja el invento Yasmina un abrazo a ti también así estamos sigue Chanida estamos hablando dice el señor estoy cremoso que si ya lo probaron que él está delicioso pero nosotros no lo hemos probado yo no sé si los demás oye vamos a cambiar el tema porque el fin de semana también pasó algo ustedes saben que hace tiempo yo no sé si ustedes recuerdan pero Blanca Herrera siempre ha estado así como ella se mantiene fría ella se mantiene fría a ella no le gusta estar muchas cosas en redes sociales la gente en redes sociales es bien atrevida siempre está cantando cosas y todo lo demás pero ustedes saben que hace un tiempo hace un par de años creo que hace como un año y medio me parece que fue hace como un año y medio salió una información de que supuestamente ella mantenía una relación con Carlos Lee ahora hicieron un montaje señor Hugo póngale póngame en la en la televisión póngame en la pantalla esta imagen este que este nos mandaron muchísimas veces preguntándonos oye dónde está esta noticia dónde puedo leer esta noticia día a día por qué no has posteado esto necesito verlo nos mandaron un millón de mensajes preguntándonos si era verdad que Blanca Herrera y Carlos Lee estaban comprometidos dice se casa se nos casa una viva la bella Blanca Herrera recibe anillos de compromiso del ex Grandes Ligas Carlos Lee y lo que hicieron fue agarrar el machote de nosotros donde dice día a día fama porque era la sección de fama también y se hicieron este montaje con las fotos entonces de Carlos Lee creo que esas fotos fueron las que nosotros utilizamos también en la noticia cuando estábamos desmintiendo una relación de ellos porque creo que ella salió públicamente a desmentir la relación dime Luis ella se molestó en ese entonces ella se molestó no no a mí me parece que la foto si lo había visto publicada pero hace años en día a día pero que con el viejo formato con el viejo diseño porque yo pero esta nota no la recuerdo pero si la foto pero a mí me parece como una como que Blanca una vez salió a desmentir algo ahora que tú lo recuerdas es así yo creo no estoy hablando hace años ya tantas cosas que uno se ha publicado sé que quedo como en el aire con esto pero si era falso mira aquí está la encontré la nota fue publicada el 23 de octubre del 2014 y la escribió Gisela imagínate ¿2014? ¿qué se hablaba de Gisela? imagínate ¿2014? ¿quién la hizo? 23 de octubre del 2014 Gisela aquí dice 23 de octubre del 2014 dice ni lo conoce o sea que ella dijo que él no lo él no lo conocía dice pueblo chico y en Aguadulces donde se formó la cocoa pues el nombre de la presentadora del descubierto en ese entonces está en el descubierto Blanca Herrera de boca en boca con los coclesanos desde hace varias semanas se ha estado rumorando un supuesto romance entre ex veibolista de las grandes ligas Carlos Lee y la bella Blanca Herrera quien supuestamente se había convertido en la nueva dueña del corazón del caballo Aguadulceño los rumores están grandes que no dudamos en buscarlos ahora en la protagonista dice en el pasado ya me había llegado el comentario mira en ese entonces 2014 o sea que era más acá más allá quiero que sepas que yo ni tan siquiera lo conozco en mi vida he estado al frente de él en ese entonces o sea me ponen el marido me ponen de marido al hombre y yo ni tan siquiera le he dado la mano ni para presentarme aclaró la ex modelo dice y eso no es todo pues la chodibu se agregó con total honestidad ni tan siquiera lo conozco no es mi tío dice que no que no es su tipo y te reitero porque ha visto a Carlos Lee en persona Carlos Lee es bien guapo e imponente es uno de los pocos hombres con los que yo me he tomado fotos porque es un penco de macho si él se ve muy bien dice no es mi tipo y te reitero no tengo ninguna relación con Carlos Lee bueno en esa ocasión ella dijo eso y ella es consciente de lo que está pasando ahora también nosotros pudimos hablar un poquito con ella este yo creo que mañana llevamos la noticia o pasado no sé cuándo la vamos a llevar pero por ahí la vamos a contar a él también se le contactó en ese entonces y dijo que eso no era cierto no era cierto no sé por qué siempre ya imagínate ya van seis años en esto ya le siguen poniendo de marido a Carlos Lee no entiendo de dónde sale eso porque todo el mundo gente que quiere molestar gente que quiere sofocar gente que quiere molestar gente que no tiene nada que hacer con su vida que se dedican a más como que se despiertan y que hoy voy a joder a equi persona voy a hacer un montaje y lo hacen porque hay gente que tiene una y vive en miseria son unos miserables que todo lo que hacen es una miseria eso es gente ¿por qué? eso es desde eso es desde el viernes mi bebé ¿y cómo hacemos? comerciales oye saludos a Mireia Santoya que dice que siempre no nos saluda y nada que la saludamos muchos saludos Hugo entonces avísame pues ok gracias Gracias. Gracias. Estamos jugando a congelados. Se había ido el audio, sí fue un problemita acá. Oye, saludos ya dije entonces a mi tía Santoya. Junior Cole, cálmate, tómate tus calmantes, por favor. Tómate tus medicamentos que están fuera de ti. Saludos a Ruda P25. Oye, pero la gente... Luis Ártela. Dios mío. Dice, oye, Gizzy, larga de aquí analfabeta. La gente está ruda. Oye, por ahí hay uno que está tirando también. Por ahí hay uno. Dios mío. De nosotros. Es más, debe sacarlo. Espera, deja que aparezca por ahí. Pero, Meta, ¿qué dice? Ay, Dios mío. Ok, voy por allá. Saludos al licenciado Marcos Botello, que también está por aquí. Muchos saludos. Hugo, espérate, déjame. Ve saludando a Luis para yo ir poniendo... Saludos a Ayay. Amigo mío, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Está pintando, dice Ayayay. Cherezal está por aquí también. Está por ahí, está bien. Saludos internacionales para Jenis Díaz. Saludos. Norma Flash, amiga. Norma Flash estudió conmigo en Moscote. Hace años estuvimos varios años allá. Espero que estés bien, chica, con tus bebés. Digo que estés bien, bebé, ¿no? Porque veo con una niña y un niño. Rona y Panamá. Saludos. Iván Rivera, saludos. Deyanira Núñez, X Cristal. Sandrito, Toby. Deysi, chau. Erika, torniquete. Jotesto, Andy Tur. Gracias, Andy Tur. Siempre informándonos de noticias internacionales. Kai Kat, quebró Trujillo. Kai Kat, quebró Rona y Panamá, dando información por acá. Sandrito, Cherezal. India, tienes días que no te apareces por aquí. Mi amor, mándame un cumpleaños de 18. Para Leticia Raquel Rodríguez. Saludos. Luis Harper, saludos. También está por aquí, Toby. Espero que hayas encontrado ya una novia. Luego que ya tienes como... No, es Claudio. El audio te da un problema. Me está buscando una novia aquí. Torniquete dice que el Ferminodó es mejor que Moscote. Ambas escuelas son buenas, pero yo voy a mi Moscote. Lógico, ¿no? Porque estoy egresado de ahí. Chanida es egresada de allá. Valeria del Ferminodó y Selena del Instituto. Las tres mejores escuelas públicas que hay. Cómo es la vida, ¿no? A orgullo. Orgullosamente. A orgullo de todos. Hijos de la escuela pública, la educación pública. Oye, voy a decir algo muy importante. Señor Hugo, prepárese, por favor. Prepare sus dedos porque si necesitas hacer compras online, pero quieres hacerlo fácil, rápido y seguro, ingresa a, aquí donde ustedes están viendo, www.pocoton.com.pa, el marketplace más completo de Panamá, donde encuentras todos los productos que necesitas. Puedes realizar tus pagos con Visa, Mastercard, ACH y hasta en efectivo. Recuerda que comprar en Pocoton es fácil, rápido y seguro. Ahí está, www.pocoton.com.pa. Así que ya saben, para los que están comprando en línea, que es mucho mejor, más rápido, no salen a la calle a exponerse, entonces pueden ingresar allí. Oye, otra cosita. Oye, oye, espérate. Espérate, que aquí uno no puede tocar el tema de las escuelas, porque se enciende, ¿no? Eso es como la iglesia. Pero, o sea, Antonio Ramón Cantera también es buena, el Huracá también. El Instituto Huracá. El Rubiano, el Comercial Panamá. ¿Cuál es más de las públicas que hay por ahí? No recuerdo. El América. El América es buena. El América es buena. Sí. Todos son buenos. Bueno, en mi época eran buenos. Dale, Pedro Pablo Sánchez, José Ocaño, el Instituto David, el Ángel María Herrera, el Pueblo Nome, todos son buenos. Dale, sí. Para quedar bien con todos. Dale, Chalila, ¿qué era el otro tema? Mi tercera. Ok, otro tema con el que veníamos, pensé que se ibas a seguir dando saludos, otro tema con el que veníamos el fin de semana. Ustedes saben que desde hace un tiempo se viene especulando con una posible relación entre el famoso productor musical, ya rico, porque trabaja con los grandes del reggae y del reggaetón, Dímelo Flow, y la ex presentadora de televisión, Jackie Guzmán. Esta gente son especialistas, mi amor, en fantasmeos. Ustedes tienen que agarrar un curso intensivo de fantasmeos con la gente de las parándulas, porque ellos han aprendido a buscar sitios en casa, algunos cometen su par de errores. Es verdad, en algún momento deja de ser tan infalible la técnica de fantasmeo y llegan a cometer un pequeño error y viene la gente y sácata. Ahí están esperando. Señor Hugo, póngame la imagen de esta postito que estuvo prácticamente como 20 minutos nada más en la cuenta de Dímelo Flow. en esa foto que él subió, se veía, obviamente él está en Miami, junto con Sech, grabando un par de cosas, con otros artistas, entre ellos Raúl Alejandro, y no sé, yo siento que él quiere que todo el mundo sepa esto. ¿Vale? ¿Y qué tú ves en esa cara? Yo no sé, mira, yo no sé, yo me, tú sabes que, yo me fui de una vez a la cuenta y Jackie, Jackie, como que daba a entender que estaba aquí en Panamá, subía, tú sabes que otras veces ella sube su día a día y su cosa, me explico lo que hace, que si está cocinando, que si está en el balcón, que si canta, ese día estaba calladita, no decía nada, y cumplía con su, con su propaganda, ¿no? Con su publicidad de Instagram. Y que ese brasileño era como de Alexa. Yo no puedo creer. ¿Cómo Hotestow? ¿Cómo Tiny? ¿Cómo? ¿Qué más está por ese mentir? Se me van. Ella sabe que ese brasileño era de equio y en persona. ¿Cómo ella sabe esto? Oye, los seguidores saben más que a uno, Luis. Los seguidores de verdad saben hasta qué braw utilizan las famosas, porque recuerda que ellas generalmente utilizan piezas que son de ciertas marcas. Así que por algo la gente... Pero sí, sí, ahí no se ve. Y sí, eso no se ve nada. Espérate. Yo veo un bra, yo veo un bra crema. Como 42. ¿Cómo ella sabe que eso es 42C? Deja la invento. ¿Cómo ella sabe que eso es 42C? De hecho, yo no veo ni siquiera que es un brasier. Yo veo que, no un sostén, sino yo veo como... ¿Cómo? Ahora está. ¿Por qué son completos? Si no es nada malo, ¿por qué lo bajaste de la cuenta de Instagram? Me explico de tu historia. No sé, me imagino que la gente lo empezó a cuestionar. El DM lo tenía lleno, así que él dijo, mira, yo mejor bajo este muerto. Pero bueno, no sé quién era la persona que estaba allá. Ahora, acuérdate que él está en Miami, Estados Unidos. Ella está aquí en Panamá, por lo que ha dado a conocer en su cuenta de Instagram. No sabemos qué pasó ahí. Si hiciera una camiseta, no es que eso se ve que es un brasier. Eso es un brasier. Sí, se ve que es una ropa íntima. Sí, 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 se ve, se ve que es una ropa íntima. Pero bueno, ¿quién es? ¿De quién es? Ya eso sería ya, oye, el colmo que él dijera, ¿no? Obviamente quiso tirar, no aguantó entonces la presión de la gente. Me imagino que esos DM estuvieron de locos el fin de semana, y así que él decidió retirar. Oye, otra cosita, otra cosa, también el fin de semana, por ahí vimos, ahora está muy popular, ya la gente lo ha dicho aquí, hay muchos machos alfa que lo han dicho aquí. Ven acá, los hombres también nos gusta hacernos faciales, nosotros también queremos una tarde de exfoliación, una tarde de mascarilla con nuestras vipis. Oye, ¿por qué no? A nosotros nos gusta atendernos también y estar guapos, tener las uñas limpiecitas y todo lo demás. Pero compartimos un video de Katy Phillips con su esposo, en el que ella le ponía la típica mascarilla, esa que utilizamos las mujeres, y pues a él como que no le gustó mucho. Señor Hugo, denle play para que vean que no a todos les gusta eso, pues. ¿Cuántos manes son como yo que la mujer lo obliga a ponerse a estas vainas? Pero si te estoy cuidando la cara. A mí no me llama la atención esta vaina. Pero no te tiene que llamar la atención, te estoy cuidando. Toda la mascarilla llena de galletas, Luigi. Estamos comiendo. Quédate tranquilo, no que se te la vas a despegar. Es tan difícil. Te estás dañando toda la mascarilla comiendo galletas. ¿Cuántos manes son como yo que la mujer lo obliga a ponerse a estas vainas? Pero si te estoy cuidando la cara. Oye, él, él dice que va, que esta es una obligación y todo lo demás. Ahí entre lo que estaba muy bonita la relación, muy bonito de compartir ese tipo de cosas, se ve que ellos se llevan muy bien. Y que bueno, dentro de todo fue como un tipo de broma, porque él más se dejó poner su mascarilla. Así que ya, que se hiciera el duro para el final y que sí, que esto no me gusta, ya te la dejaste poner. Tienes que terminar todo el facial completo. Oye, también en otro tema, antes de que se nos vaya el tiempo, porque quiero dedicarle un par de minutos a lo que pasó con Mr. Tim, este, vimos una buena noticia para que vean que día a día saca buenas noticias, no tiene el alcance que tienen las noticias polémicas, pero este periodista panameño Edwin Pitti nuevamente fue nominado a varios premios Emmy este y se los llevó todos. En todos los que estaban nominados, este, se los llevó, ahí dice. Cuatro Emmy, son quince en total que tiene, dice, qué bendición. Mejor reportaje especial, mejor reportaje especial en salud, ciencia, mejor reportaje de asuntos políticos y actualidad, y mejor cobertura en equipo. Todos. Exactamente, dice, Nacha, ni deja el invento, los machos de verdad, solo jabón en el baño y ya. Dice que el jabón lo utilizan para todo, o es como Diego Dovaldía, que dice que la rutina de skin care de él, es utilizar el jabón por todos lados, y después pasárselo por la cara. Así que hay varios machos alpas viejos, que son así, y los machos nuevos, que les gusta mantenerse guapo, puede cerrar sus poros y ya, y estar a tono con las cosas que también los mantienen guapos. Luis, ¿qué te está pasando? Me saca de Zoom. ¿Es el teléfono entonces? No, no sé qué me está pasando. Cambié de teléfono, pero ya estoy aquí, sigamos. Debe ser la conexión, bebé. Bueno, en el caso de Dwayne Pity, ahí está, entonces se los dedicó a Panamá, muy orgulloso, dijo que todo lo que él hace, él siempre va llevando el nombre de Panamá por delante, que en este momento es muy difícil hacer, nosotros como periodistas lo sabemos muy bien, sobre todo allá en Estados Unidos, donde hay también muchas restricciones, es muy difícil hacer periodismo, como el que uno acostumbra, pero aún así, él se ha mantenido, sé que él hace despachos, este, para diferentes programas, y también para noticieros, así que, realmente, este tipo de noticias llenan de orgullo a uno, ¿no? Dentro de todas las cosas malas que pueden estar pasando. También el fin de semana, falleció, la mamá, el Chacón, dime. Antes que te vayas, porque aquí la gente quiere y que, que, que así mismito. Bebé. Me dejaste con qué. Ay, bebé. Ser nuevo, Luis, dice, ser nuevo. Besos, mis día a día lovers. Es que al hacer zoom a los ojos se desenfoca, dice. No, algo está pasando, porque también uno acá se está congelando en redes sociales. Oye, otra cosita también rápidamente antes de entrar al tema, de, este, el Mr. Team. Nosotros vimos allí, este, lo que está pasando con Antonio Banderas, eh, quien cumple 60 años, y casualmente hoy que cumple 60 años, dio la noticia de que está en cuarentena. Él es un hombre, este, ya de alto riesgo. Eh, saben muy bien. Yo creo que él está en Málaga, en España, Valeria, ¿no? Sí, él es de allá. Él está ahorita allá. Pero él está ahorita allá donde, donde ustedes han visto las noticias, hay un rebrote, eh, de coronavirus. También hay ya un, un país que fue duramente golpeado, eh, por el COVID. Este, nuevamente está, eh, hay, hay, este, mucha confusión, y también, este, mucha expectativa por lo que está pasando allá. Es por eso que la OMS dice que va a ser muy difícil, este, realmente llegar a un punto en el que podamos volver a lo de antes, ¿no? Parece que las, los rebrotes van a seguir. Él está allá en Málaga, y bueno, se mantiene, dice que tranquilo, eh, un poquito de cansancio, hay gente que les da así, pero dentro de todo está bien. ¿Vieron lo que pasó? Entonces también con, aquí en Panamá, con el camarógrafo este de TVN, Armando Contreras, lo conocí, este, hace muchos años, lamentable, eh, todo lo que pasó, eh, una, él, bueno, tenía ciertos, ciertas complicaciones médicas, eh, por eso que dicen que las personas que tienen complicaciones médicas tienen que tener mucho cuidado. Y lo que pasó también, con Iván Donoso, vayan y vean, hay veces que uno no quiere aceptar la realidad, y uno dice, esto no es, esto es un resfriado, esto es un dolor de cabeza, me dio un día, me dio esto, no me pasó nada, vaya y hágase el hisopado y salga de eso, y así no contagiaría a los demás. Luis, ¿qué ibas a decir? Ah, yo le iba a explicar a la gente, porque muchos han dicho, preguntado, han dicho que Delphia debe ganarse premio, por sobre todo con el reportaje del búnker de Espinar, con lo que pasó con los chicos allá, no los siete, pero para que sepan, esto es igual que todos los premios, habido y por haber, tú tienes que inscribir tu trabajo, que haya sido ya publicado en X o Y medio, en este caso ella, quien trabaja en una emisora, igual sus redes, ella para poder optar por un premio de prensa, aquí en Panamá, que no sé este año si ya se realizó, o todavía, no sé, no le metió en mente, ella tiene que inscribir primero el premio, ojalá y lo haga, y ojalá y tenga la oportunidad, en el más grande, que es el foro, hay muchos premios aquí, sí que ojalá y lo haga, eso es lo que quería decir, no es que, hay fulana, eso no, todo eso es un proceso igual, que también tú tienes que llevar, y esas cosas, igual que todos los premios, y también quiero felicitar a la señora Elida Aldrete, que cumple 72 años, de parte de su nietecita Nix V.P., ¿cómo estás Nix? Un abrazo para tu abuelita, Nix siempre está aquí, así que saludos. Sí, un abrazo, un abrazo también, y un abrazo para Delfín, Delfín, el que trabajaba con nosotros Luis, ¿te acuerdas? Ah, sí, como no. Oye Delfín, mi amor, yo también te amo, muchos años sin verte, pero bueno, también, muy bonito, recuerdo cuando estabas en Espasa, ahí, todas las cosas que hacíamos, estábamos súper pelados, y tú estás casi unos 40 también, ¿no? Delfín, ¿no? Delfín debe tener como 45 por allá con nosotros. Sí, ¿verdad? Por ahí está, Saludos a Delfín. Saludos a Delfín. Saludos a Delfín. Él era más pelado. Él era más chiquillo que nosotros, sí, él era más pelado. Oye, el tema del Mr. Tim, casualmente, cuando empezamos el live, les estaba comentando, antes de que ustedes entraran, estaba comentando el tema de que nosotros, como medio de comunicación, es tan difícil como la gente nos pide ayuda cuando personas se pierden. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros subimos algo a nuestras redes sociales, o subimos algo a nuestra plataforma, o a nuestro sitio web. Eso no se baja, se queda allí. Entonces, siempre se va a quedar allí, que esa persona se perdió, estuvo perdida, todos los comentarios que hicieron, entonces, eso es muy difícil. Por eso es que nosotros, a veces, nos tomamos muchas precauciones, antes de publicar una persona que esté desaparecida. Sobre todo, si son menores de edad. En el caso de lo que pasó ayer, con el Mr. T, este, Ricardo González, creo que se llama, participante de Calle 7, que de repente, todo el mundo empezó a decir que estaba desaparecido. Cuando tratamos de buscar información, se ha desaparecido desde cuándo, qué fue lo que pasó, cómo saben que realmente está desaparecido. Ah, es que no tenemos comunicación con él, él nunca ha hecho algo como esto. Creo que fue así, Luis, ¿no? y también la forma en la que salió de su casa. Ajá, ajá, ajá. Que salió como, como sin cartera, sin nada. Se fue a jugar fútbol y nunca regresó. Tenía ya tres días de estar desaparecido. Según Delfia, iba, el reporte, Delfia fue la primera que sacó el reporte, asumo que Delfia comanda todo Colón. De que la mamita de Colón. Delfia publica eso, que se había salido el muchacho el viernes a las once de la mañana a jugar fútbol. Si no me equivoco, la barriada se llama, no recuerdo la, San Isidro, creo que era San Isidro, la pradera de San Isidro, creo que era eso. Y no había regresado hasta ayer domingo, ¿no? Vi por ahí que crítica sacó que él estaba muy tranquilo en una casa acá en Panamá. Sí, en la cumbre. De hecho, de hecho, creo que también Daniel llegó a decir que sí lo fue a ver y todo lo demás en la casa en la que estaba. El asunto es este. Obviamente nosotros no hicimos eco de todo lo que estaba pasando, sobre todo porque los familiares decían que era muy raro que él no hacía este tipo de cosas, que no se desaparecía de esa manera, no tenían cómo comunicarse con él, no tenían nada y pensaban lo peor. Más fue lo que tardamos nosotros en poner la noticia y que todos los medios pusieran la noticia. noticia que el tiempo que tardó en aparecer. En efecto, parece que también cumpleaños y el mismo día de cumpleaños, entonces decidió irse a otro lugar sin avisar a la familia. Sé que la mamá estaba muy afectada, muy preocupada, igual que la esposa y todo esto. Así que él no ha dado ningún tipo de declaraciones. De hecho, se indica hasta como que Delfia se molestó, ¿sabes? Delfia se molestó. Porque puso que ya apareció. Dice ya, ya, ya apareció, ya. sí. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Sabrán ellos qué era lo que estaba pasando? Nosotros tenemos otra teoría y hay audios y todo por aquí. Bueno, a mí me dijo, yo conversé con ella, para, obviamente, ellos son amigos, los dos son de Colón, ella está viviendo en Colón, para preguntarle, pues, qué sabía de este caso, porque en ese entonces el chico estaba desaparecido. Entonces ella me dice, no, no, ya apareció. Yo, ah, ¿cómo así? Y ahí fue donde ella me fue, me estaba comentando, pues, que él se había comunicado con Raf. Recuerda que Raf no está aquí, Raf vive, ahorita está viviendo en Estados Unidos. Y, había llamado a Raf y creo que a el lobo, me parece que me dijo el lobo de Calle 7, que son tus amigos, amigos más cercanos, para decirle que no, que él estaba bien, que estaba en una casa. Ahora, espérate, ¿qué más había pasado? No sé cuál es la relación que tenga ahí con tu familia y su relación que tenga ahí con tus amistades, pero es una irresponsabilidad, porque antes que todo, tú tienes que llamar primero con quien tú vives, a tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu sobrino. Primeramente, tú tienes que decirle, cuando más, tú te vas a perder. Estoy por acá, y si no quieres decir, no le digas, pero diré, estoy bien. Ya. No todo el mundo es amigo, no todo el mundo es amigo, tú puedes tener conocido de momento, no. Familia es familia, la gran mayoría de veces, la familia es la que siempre va a estar aquí dando la cara. Y mira lo que pasó aquí, quien denuncia son las familiares, porque estaban preocupados, las redes estaban preocupadas. Ah, pero esta nota, como que daban a entender que el tipo, nota no servía, sirve, porque si ese muchacho hubiera aparecido de otra manera, entonces ahí sí la gente cae, gracias a los medios, etcétera. No, cada desaparición es importante, porque uno no sabe qué está pasando allá. E incluso, cuando a mí me tocó subirla ayer a la web, yo dije, voy a subir esto rápido, porque cada segundo que pasa, tú no sabes qué es lo que le está pasando a este, oye, persona, donde lo tengan, o como esté, de buena suerte, y gracias a Dios. Bueno, por aquí están diciendo. Me recordó mucho cuando hace años, Honorio Vega se había perdido, ¿te acuerdas? ¡Te acuerdas! Todos los medios sacaron, ¿dónde estaba Honorio? Honorio apareció a los días, que estaba en el interior, y eso fue hace años, así que los datos, como estaba, ya ni me acuerdo. Y recuerdo que una de las anécdotas de Honorio era que, regresa del interior, venía en la chiva, en el bus, y la gente se le quedaba viendo, pero ¿qué pasa? Era que todo el mundo había sacado, que Honorio se había desaparecido. Gracias a Dios, Honorio apareció, y una cita se le acerca en la terminal, y le dice, papa, lo que pasa es que te estábamos buscando por todo Panamá, todo el mundo está pendiente, ¿qué había pasado contigo? Porque también había, estaba perdido por unos días. Una total irresponsabilidad, responsabilidad de su parte, y bueno, pues ahí está asumiendo las consecuencias de todo. Yo creo que con esto ya terminamos el día de hoy, la noche de hoy, mañana seguiremos un poco más el tiempo, se nos va súper rápido, dice que a uno se le va el tiempo rápido, cuando la está pasando bien. Así que bueno, nos vemos mañana, continuamos un poquito con el tema, vamos a ver qué otras cosas salen, así que todos los demás que se preocupan, no importa, preocúpese por la gente que uno aprecia. Así que un beso, un abrazo, y nos vemos mañana. ¡Gracias!